Gasta en el quince, mire, tiene hasta la suerte de tomar fotos y decir, mire, así está el clima. Ahí andamos. Bueno, Fabricio, felicitaciones a ustedes por esta oportunidad de, bueno, primero felicitarlos por este nuevo, bueno, un proyecto que tiene mucho tiempo, pero que en este nuevo espacio permite informar a todo el país. Y sí, bueno, se aproxima un momento histórico para esta asamblea, tomando en cuenta que es una elección anticipada, que los que llegamos allí tenemos un tiempo, digamos, corto para poder operativizar temas legislativos y de gobierno. Eso es responsabilidad del Ejecutivo, obviamente cada quien haciéndose cargo de lo que corresponde. Y bueno, nosotros desde el primer momento que el pueblo ecuatoriano benefició con su voto al señor Daniel Novoa, hemos dado todo nuestro, digamos, nuestros, que le vaya bien, porque a la larga si al presidente le va bien, le va a ir bien al país y él necesita tener una asamblea que le permita instalar o operativizar su plan de gobierno, necesita gobernar, creo que eso es el principal objetivo o es lo que la gente demanda en este gobierno, un gobierno que resuelva los problemas urgentes y emergentes que tiene el país, no solamente la inseguridad, se aproxima el fenómeno del niño, ahora el tema de los apagones, que es otro problema que le deja el señor Guillermo Lazo al gobierno entrante. Entonces, en esa perspectiva nosotros, no hay contradicciones con nosotros al respecto, al contrario, creemos que lo que sea en beneficio para el país van a contar con nuestro apoyo, pero también hay líneas rojas y nosotros siempre lo hemos dicho. ¿Cuáles son esas líneas rojas, Paola? Privatizaciones, que no se cumpla con el tema de la salud y la educación pública, eso lo dice la Constitución, son temas constitucionales, yo creo que eso es uno de los temas más importantes en este momento para poder quizás ir rompiendo esas brechas de inequidades que han venido en estas últimas décadas, quizás en estos, perdón, en estos últimos años quizás se han venido marcando mucho más y creo que debe existir la posibilidad de que el gobierno ponga los recursos necesarios para esas áreas que son fundamentales. Paola, ¿todo esto lo dice a propósito de esas declaraciones que se pudieron escuchar durante la campaña por parte de la ahora vicepresidenta electa? Mire, hay una cosa que es importante, si bien el pueblo ecuatoriano votó por Daniel Novoa y vota por el binomio, votó por sus planes, votó por sus propuestas, sí, obviamente hay ciertos ruidos en torno a eso, igual el que gobierna es el presidente, la presidenta tendrá el encargo que el presidente le quiera dar y bueno, eso es de una u otra manera un salto de fe el que estamos dando nosotros en este momento, confiar en que el gobierno va a poder gobernar en el marco de la constitución sin que se vean afectados los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Paola, ¿qué esperar de esta asamblea que básicamente lo que permitirá es culminar el periodo 2021-2025? Una vez que cuando uno tiene una leve experiencia en el ejercicio legislativo no hay que inventarse el agua tibia, yo creo que esto no es de cantidad de leyes sino de la calidad de las leyes que permitan operativizar los temas importantes del país. Por ejemplo, en materia de seguridad, yo entendería y creería que la asamblea disuelta dejó los marcos legales suficientes para que se pueda operativizar en un plan de gobierno lo que se requiere en materia de seguridad. Sí, tenemos que obviamente tratar la enmienda que está pendiente, la enmienda que permite que las Fuerzas Armadas puedan sumarse al apoyo de la seguridad dentro del país. Esa está para segundo debate, ¿no? Está lista para ser tratada. Entonces, es por ejemplo, debería ser uno de los temas de vital importancia que la nueva asamblea que se instale deba tratar. Hay otra ley que está lista también para primer debate, que es la ley que permite justamente crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Es necesario en este momento que las responsabilidades estén establecidas en un marco legal porque no puede el Presidente de la República, mediante decreto, decir señores, ustedes se hacen cargo, sin embargo, se les ha restado recursos a los gobiernos locales, no tienen condiciones operativas para enfrentar un fenómeno del niño y sobre todo municipios pequeños en donde sí necesitan un respaldo del gobierno nacional. Entonces, esta ley también es importante y debe ser aprobada en los primeros días que lleguemos a la Asamblea Nacional. Esto, digamos, en términos generales, pero en un año y medio no te puedes inventar el agua tibia. Hay que marcar la ruta económica. El Presidente tiene que decirle al país de dónde va a sacar la plata, cómo va a poder cubrir la caja fiscal que le permita cumplir todo su plan de gobierno y, bueno, en esa medida, lo que tenga que ver con temas, porque todo lo que se pretenda hacer en el plan de gobierno o lo que se pretenda hacer para gobernar requiere de recursos y nos tiene, obviamente, que tiene que decir al país y la Asamblea en ese sentido debe estar abierta para poder dar paso a la posibilidad de recursos que permitan operativizar su plan de gobierno. Ahora bien, Paola, antes de eso, tenemos la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y para la sesión de instalación debe haber un acuerdo político que permita la designación de autoridades, la presidencia, las dos vicepresidencias, la distribución del Consejo de Administración Legislativa y la elección de secretario y prosecretario. Y en la siguiente sesión, la distribución de las 15 comisiones legislativas especializadas conforme señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo le pregunto a usted si es real que está en ciernes un acuerdo tripartito entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN. Bien, por lo que tenemos entendido, todavía no ha existido una reunión de bancada en donde se nos cuente o donde nos adelante el alcance de estos diálogos, pero sí hay personas que han sido delegadas por el buro político de nuestra organización para hacer estos acercamientos. Todavía no, digamos, no podría yo adelantar ningún tipo de acuerdo final porque entendería que las conversaciones continúan. Mire, yo voy a hablar esto a criterio personal. Yo al inicio, y he creído siempre, que la conformación de la Asamblea debe obedecer un poco al sentir ciudadano. Bueno, si la Asamblea, si los ecuatorianos votaron en una gran mayoría por el bloque de la Revolución Ciudadana, lo lógico, lo democrático sería que nosotros podamos liderar la Asamblea Nacional. Pero también... ¿Se resuelve con votos finalmente? Sí, y justamente a eso iba. Yo creo que el escenario va tomando otros tintes. El escenario, al igual que el fútbol y la política, siempre va cambiando. Todo es cíclico. Y yo creo que en este momento las condiciones para que la Revolución Ciudadana presida la Asamblea, en lo personal, lo veo un poco lejano. ¿Por qué? Porque se necesitan votos. Porque también creo... Sí, estos son votos, así es. Se necesitan votos. Creo también, Fabricio, y esto lo voy a decir, digamos, con la experiencia que de una u otra manera quiere caminar en la política, yo creo que también hay que entender que ganó un modelo, que ganó el gobierno de Daniel Novoa y hasta ahí debe existir hasta un nivel de desprendimiento que él gobierne y que gobierne con la gente con la que se sienta cómoda, que gobierne hasta con una asamblea que la presida alguien que pueda ser, digamos, un poco más alineado a las propuestas de su gobierno. Es un gobierno corto, es un gobierno de transición, si el término cabe, y yo creo que en este sentido la revolución ciudadana debería dar paso a que pueda presidir a alguien que esté un poco más allegado al modelo, porque yo vuelvo y repito, aquí no solamente ganó Daniel Novoa con sus propuestas, también ganó la continuidad de un modelo y eso hay que también entenderlo. Y en ese sentido, sería mucho más práctico que pueda presidir a alguien que esté un poco en la tendencia, eso no implica que la revolución ciudadana deba perder espacios de representatividad que son legítimos. A ver, ¿es legítimo? Digo, cualquiera de los 137 legislatores tiene ese mismo derecho, ustedes obviamente apelan a que son el bloque más numeroso, no la mayoría absoluta, porque serán 51, llegaron con 52 y serán finalmente 51, pero esto es con votos 70. Usted dice, entendemos que no tendría posibilidad alguien de revolución ciudadana de presidir la Asamblea Nacional, pero ¿ese podría ser Henry Crowley? ¿Es un nombre que está allí y que podría ser parte de un acuerdo? Puntualmente le pregunto a Paola. Bueno, yo lo he escuchado a Henry, que está obviamente hablando sobre esa posibilidad, que está conversando con otras fuerzas políticas, se entendería que también ha habido acercamientos con nuestra organización. Insisto, Fabricio, las decisiones que se tomen en materia de la composición de la Asamblea Nacional debe ir primero en el respeto irrestricto de la composición de la misma. Lo que te digo yo ahora es algo que considero debería suceder, es lo natural, no es antinatura, yo más bien creería que es antinatura un poco, que seamos nosotros quienes presidamos la Asamblea en este momento, porque, mira, hay una situación que es real, el Ecuador está viviendo momentos complejos, el Ecuador necesita obviamente un gobierno que apuntale los temas urgentes, innecesarios, indispensables del país, y yo creo que en ese sentido entregar un cheque en blanco que nos pueda nosotros de una u otra manera en el futuro, digamos, vincular con alguna decisión de gobierno, yo creo que en ese sentido deberíamos nosotros ser un aporte dentro de la Asamblea Nacional. Pero no desde la presidencia. Hay suficiente experiencia, yo creo que nuestro bloque tiene suficientes cuadros con mucha experiencia que podrían apoyar el trabajo legislativo, tenemos conocimiento de lo que viene haciendo la Asamblea, porque venimos muchos del proceso anterior, y eso permitirá operativizar mucho más rápido todo lo que tenga que ver en materia legislativa. Porque tienen claro lo que quedó pendiente. Exactamente, no va a haber problemas en eso, y todo el apoyo que se corresponda para que la institución, como Asamblea Nacional, camine en concordancia con las necesidades que tiene la ciudadanía. Pero yo sí creo que también es necesario poner en perspectiva. Ganó un modelo, ganó la continuidad de un modelo, y en ese sentido hay que dejar que gobiernen, que gobiernen. Paula, si bien usted ha recalcado que todo lo dicho parte de una postura netamente personal, lo que sí es cierto es que el día de instalación de la sesión inaugural, la Revolución Ciudadana va a emocionar a un candidato de sus propias filas. En este sentido, ¿qué es lo que se ha hablado a la interna? ¿Se mantienen estos nombres que ya trascendieron en los últimos días? Posiblemente una de las opcionadas sea Marcela Holguín. ¿Qué es lo que se ha dicho a la interna? Miren, lo importante y trascendental de nuestra organización es que los nombres pasan a un segundo plano. Bueno, hay una discusión de proyecto, hay una discusión de lo que puede hacer la persona designada dentro del espacio que se considere, podemos, digamos, cubrir dentro de la Asamblea Nacional. Son debates que quedan en última instancia. Pero lo van a hacer así, ¿van a emocionar un nombre como bancada? No hemos tenido una reunión de bancada para planificar nuestra puesta en escena de la sesión inaugural. Vamos a tener esa reunión en lo posterior y, bueno, seguramente ahí ya tendremos algunos detalles. Pero ahora lo que corresponde, Belkis y ecuatorianos, es primero que la Asamblea empiece a trabajar. No hay tiempo que perder, no hay que inventarse el agua tibia, hay cosas rápidas que se pueden hacer desde la Asamblea. Y que, bueno, el presidente que escuchaba justamente el comentario de Fabricio, quizás eso también genera cierta, bueno, están pasando cosas muy importantes en el país. El presidente Novoa ya está electo y sería bueno poder saber cuáles son sus opiniones frente a muchos temas que están sucediendo en el país. Entonces, seguramente está armando el equipo, todavía no se tiene conocimiento cuál es su equipo. Bueno, en fin, yo creo que hoy lo que corresponde es que la Asamblea está a la altura del momento histórico que requieren los ciudadanos y el país y que, insisto, esto no es lisonja, no es intención de congraciarse con él, es más bien de corazón que le vaya muy bien porque si a él y su gobierno le va bien, le va a ir bien al país, le va a ir bien a los ecuatorianos que están esperando con mucha expectativa cuáles van a ser las primeras decisiones que va a tomar él como presidente de la República. Déjeme insistirle, en estas conversaciones está incluido el bloque de ADN, el bloque del futuro oficialismo en la Asamblea. Debería, claro, yo no creería que puede excluirse, si bien no son una mayoría, pero son un bloque importante, estamos hablando de 14 legisladores, si no me equivoco. Sí, que van a ser bancada por sí solos. Tienen, exacto, es más, yo creería que hasta en la composición de la, digamos, del CAL, es inevitable que el bloque del gobierno pueda tener un espacio allí. Y es posible que se haya aprendido de la experiencia de aquel 13 y 14 de mayo del 2021, cuando había un acuerdo político-legislativo entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y CREO, que finalmente el oficialismo se echó para atrás, dejó colgado ese acuerdo y el bloque de CREO decidió aliarse con Independientes, con Izquierda Democrática y con Pachacuti para elegir a la señora Guadalupe Iori como presidenta. ¿Usted cree que se aprendió de esa experiencia para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Mire, y qué buena pregunta, porque siento que en el escenario político y mediático se está justamente fraguando una situación de esas características. Yo escucho analistas, escucho a gente casi opinión, casi que nosotros somos el cuco, los que deberíamos quedarnos excluidos de todo, no hay cómo conversar con la revolución ciudadana, no se puede pactar con la revolución ciudadana. Miren, en democracia hay que reconocer primero que somos una fuerza política democráticamente electa, somos el 50% de los ciudadanos que no votaron por Daniel Novoa y eso tiene que exigir de todos los actores políticos de este país respeto, capacidad de diálogo y sobre todo ese diálogo en el marco del respeto. ¿Vuelven estos escenarios de generarle miedo al presidente? Veremos, bueno, si él tiene el suficiente liderazgo para gobernar más allá de la agenda mediática, más allá de los cucos de las redes, más allá de todo esto que se crea, este framing que se crea para encerrar al presidente y que él tome las decisiones que políticamente le permitan tener un espacio o un nivel de maniobra para gobernar. La gobernabilidad se la construye y se la construye en el marco del respeto, del reconocimiento del otro. Aquí nosotros no nos vamos, digamos, a cambiar de tendencia o vamos, digamos, por un acuerdo político que se puede hacer que es legítimo en una legislatura como la existente, es legítimo poder hacer o hablar de diálogos políticos. Pero eso no implica que no exista un nivel de reconocimiento y de respeto al que ganó, pero también debe existir ese mismo marco de respeto para los que somos el 50% de los que no eligieron al presidente. Entonces, ojalá podamos madurar en ese sentido. Ustedes están en esa línea de madurez, Paola. Porque yo le escucho a usted en su discurso y me invita a pensar que hay madurez. Yo le pregunto si están en esa línea de madurez, Paola. ¿Cuánto no ha habido madurez? No, es que sí ha habido algunas posturas beligerantes, digámoslo así. Pero yo le escucho a usted con un discurso de madurez. ¿Ese discurso implica madurez por parte de Revolución Ciudadana? Miren, no solo es madurez por parte de nuestra organización política, no es solamente madurez y reconocimiento de los escenarios que se plantean. Miren, quienes hicimos campaña y estuvimos recorriendo el país, y le habla a una esmeraldeña, que se lo dije al presidente y se lo vuelvo a ratificar. Por ejemplo, Esmeraldas no votó por el presidente. Pero eso no implica que Esmeraldas siga siendo excluida. Hay que gobernar en sentido de patra. Esmeraldas hay que establecer como uno de los hijos que necesita más intervención por parte del papá Estado, debería ser atendida de manera emergente. Y eso, Fabricio, requiere indiscutiblemente de madurez, de capacidad de diálogo y de encontrar puntos comunes para que provincias como la mía, provincias que están siendo afectadas, que van a ser afectadas por el fenómeno del niño, jóvenes que están esperando también con mucha expectativa, a qué es lo que va a suceder en materia de educación, empleo joven. Mire, todo lo que sea positivo para el país, en este momento hay que actuar con pragmatismo. Esto no implica que nosotros hipotequemos nuestros principios y que hipotequemos el proyecto de país que queremos. Hoy ganó otro modelo. Y eso debe, mire, el demócrata sabe escuchar al pueblo. Entonces, ¿qué sentido tiene que vayamos de manera beligerante? Como decía usted, a veces hemos sido un poco confrontativos, pero no con las personas. Hemos sido quizás muy claros con las ideas. Y yo sí creo que en ese sentido apelamos que el modelo que continúa gobernando sea mucho más empático en lo social, sea mucho más empático en fortalecer lo público. No es posible que en este momento que el país necesita reactivarse económicamente, que el país requiere tener una mejor imagen externa, se precarice el trabajo o que no hayan condiciones de que lo público se reactive hasta para poder... Esta actitud... Perdón, Bel, que solamente esto. Esta actitud que ustedes tienen, Paola, es distinta a la que tuvieron en mayo del 2021 cuando Lazo asumió el poder. No, no. Y usted sabe que no. Fabricio, usted sabe que no. Esperamos que el presidente electo no tome primero la actitud del presidente Lazo. Yo quiero recordarle porque a veces tenemos... Nuestra memoria es muy frágil y nos olvidamos que fue el presidente que rompió el acuerdo legislativo. Fue el presidente en coordinación con otros sectores interesados que empezaron a estigmatizar a la Asamblea. O sea, ¿qué se esperaría entonces que si se llega a un acuerdo con ADN, por ejemplo? Si es que se concreta esto, Revolución Ciudadana, ADN, Partido Socialistiano y Fuerzas Independientes, el gobierno no rompa ese acuerdo. Se esperaría que eso pase. Eso no pase, mejor dicho. Yo aspiraría que el paso del presidente por la Asamblea Nacional le haya servido para entender que él ahora que está como presidente sabe que necesita a la Asamblea como un instrumento para poder gobernar. Lo que pasa es que en 2021 yo a nadie, a ningún militante de Revolución Ciudadana le escuché llamar a mi igualazo y estos últimos días le escuché a Pamela. A ver, a ver, a ver, a ver. Amigo de Pamela. Presidente amigo. Amigo de Pamela. Pamela tiene que hacerse responsable de sus declaraciones. Esa es una figura personal de Pamela. De Pamela. Ya. Yo no quisiera bajar ni... Cuando le dice el presidente amigo estamos acá. No, el amigo de Pamela. ¿Hizo ruido esa intervención de Pamela Aguirre? ¿Le pregunto? Yo pienso que en el contexto que se dio quizás, o sea, le están entregando su credencial como asambleísta y quizás en ese escenario pudo causar ruido. Insisto, a ver, tú no puedes negar a tus amigos. Yo creo que eso también es legítimo de Pamela que reconozca en el presidente electo su amigo, pero amigo de ella. Nosotros al presidente... No amigo de Revolución Ciudadana. Amigo de Pamela. Esa declaración no representó a él. Amigo de Pamela. Amigo de Pamela y quiero dejar eso ahí porque cuando usted le invite a Pamela le pregunta en qué contexto... No, ya le voy a invitar el guapo. Por supuesto, habla bien de Pamela que no desconoce a sus amigos, más allá que sean de otra tendencia. Eso es bueno, o sea, es amigo de Pamela. Pero eso primero no condiciona nuestra posición como bancada, no condiciona las decisiones que tenemos que tomar a la interna porque aquí no se toman decisiones por amiguismos o no se toman decisiones por cuán amigo eres del presidente electo. Yo creo que las decisiones que al menos la Revolución Ciudadana ha tomado en sentido de organización política ha sido de acuerdo a la decisión de nuestro buro y obviamente de la bancada. Así que el que nosotros no... O sea, yo no soy amiga del presidente electo, fue un compañero, un colega con el que compartimos al igual que todos los 137 que estuvimos en el periodo anterior. Él ahora tiene la posibilidad de gobernar y aspiramos que ese paso por la Asamblea le sirva para que tome decisiones inteligentes, sobre todo de cómo va a ser su relación con la Asamblea Nacional, sobre todo cuando, si bien no somos los mejores amiguis, pero no somos enemigos. Y eso creo que es bastante en una democracia que requiere, como usted lo ha dicho, de madurez, de entendimiento, de pragmatismo y que sobre todo todo lo que se acuerde o todo lo que vaya de la mano al beneficio de los ecuatorianos se ha consensuado abiertamente. Aquí habla gente de acuerdos debajo de la mesa. No, 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 tranquilos. Nosotros no tenemos escuela de ese tipo de acciones. Nosotros hemos sido siempre una fuerza política transparente de cara a la gente y sobre todo porque tenemos un electorado que nos respalda. Y yo no creo bajo ningún concepto que nuestros electores vayan a estar contentos si tomamos una decisión que no sea esa, la de que se gobierne y nosotros apoyar en lo que corresponda, sobre todo cuando sea de beneficio para el país. Paola, lo último de mi parte. Hemos hablado en estos últimos minutos de un lado sobre madurez, de otro lado sobre beligerancias y demás. Yo le quiero preguntar cómo está el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Podemos hablar de unidad, podemos hablar de un bloque fortalecido de alguna manera, porque después de lo ocurrido con Ferdinand Álvarez, no ha faltado quienes especulen que habrá o habría nuevas deserciones al interior de la bancada en los próximos días, semanas, por diferencias internas. ¿Cómo está la bancada? Bien, bien, Belki. Mire, quizás nosotros deberíamos mejorar nuestros protocolos para poder discernir y ser mucho más, bueno, que nuestras críticas o que nuestros diálogos, que son normales, puedan quizás discutirse a la interna sin que esto genere semanas y semanas de titulares y de temas que terminan quizás no siendo tan apegado a lo que realmente pasa dentro del bloque, sobre todo del bloque. Nosotros somos un bloque robusto, un bloque que está cohesionado. Sabemos en este momento la responsabilidad histórica que tenemos como Revolución Ciudadana y mal haríamos desgranarnos o no entender el rol que cumplimos frente a esta coyuntura. es normal que este tipo de cosas sucedan, lo bueno es que sucedió ahora, poder, digamos, que el legislador que tomó la decisión de separarse de la Revolución Ciudadana lo haya hecho ahora, qué pena que no lo hizo antes y esperó justamente todo el capital político, toda la estructura de la Revolución Ciudadana para hacerse de esa curuna. Pero tal vez porque antes no había el problema que hubo, ¿no? Mire, yo no voy a ahondar en ese tema, honestamente, Fabricio. Yo creo que cuando hay personas de por medio, cuando hay vidas de por medio, cuando hay la familia de ambas personas de por medio, debe ser muy cuidadoso. Esto no solamente es política. Ojalá que entendamos que la política no puede ser un instrumento de escarnio y de asesinato reputacional de la gente. ¿Usted suscribe el comunicado? De lado y lado. ¿Usted suscribe el comunicado? De lado y lado. ¿Usted suscribe ese comunicado, Paola? El comunicado está firmado por el Buró Político del Movimiento. Yo no soy parte del Buró Político del Movimiento. ¿Usted se adhiere, lo destaca, se suma, coincide, comparte el contenido de ese comunicado? Creo que debería existir una investigación. Hay denuncias puestas de lado y lado. Y si bien la justicia nos ha dejado muchísimo que desear, yo creo que también la presunción de inocencia es muy importante en ambos aspectos. Yo creo que mi posición como mujer ha sido clara. Yo no tengo por qué estar demostrándole a nadie cuál es mi posición en cuanto a la defensa irrestricta de los derechos de las mujeres. Es mi lucha, es mi lucha personal, es mi lucha desde la interseccionalidad que me atraviesa como mujer negra. Entonces, yo creo que tú no tienes que estarle demostrando a nadie si estoy a favor o en contra. Yo creo que aquí hay otros elementos que deben ser dirimidos, discutidos. Pero qué bueno que usted lo diga, que diga usted que esto se tenía que haber investigado porque el comunicado del fin de semana se la juega directamente a favor de y no abre la posibilidad de una investigación. La justicia en este momento está haciendo lo que le corresponde. ¿Pero a nivel interno? Yo creo, a ver, no somos jueces y fiscales. Sí, pero ese es un tema interno. No somos jueces y fiscales. ¿Cómo se procesan este tipo de situaciones a la interna con la propia militancia, la dirigencia, los adherentes? Oiga, hay procedimiento interno. Nuestro estatuto dice claramente... ¿Sobre ese tema se está haciendo procedimiento interno? Nuestro estatuto dice lo que se tiene que hacer en cuanto al procedimiento interno. Lo que sí le puedo decir, si las investigaciones, si nosotros en este momento voy a poner, voy a ser de abogado del diablo. En este momento, por la presión mediática y política, la Revolución Ciudadana decide tomar, digamos, postura de expulsar al vicepresidente Jorge Gras, porque eso es lo que gritan muchos. Y si las investigaciones que se realicen dentro de la justicia lo benefician a él, habremos tomado nosotros una posición anticipada cuando dice exactamente nuestro estatuto y nuestro reglamento que se debería hacer al respecto. Pero es correcto eso, es correcto, porque, a ver, hay que respetar el debido proceso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero en el comunicado del fin de semana, toman partido claramente a favor del ingeniero Glass y no abren la posibilidad de una investigación interna. Bueno, es un comunicado que se discutió en el Buró Político de la Organización. Paola Cabezas no es parte del Buró Político de la Organización y creo que en este sentido, por lo que atraviesa la vida de ambas personas, porque tienen familias, porque creo que ha existido suficiente escarnio, que la justicia haga lo que corresponda y que en este sentido la presunción de inocencia prevalezca. Dejemos el odio, porque ha existido demasiado escarnio en redes sociales, lo que los medios han hecho para espectacularizar esto, creo que no es lo que corresponde ni siquiera para la víctima o para el supuesto victimario o para la supuesta víctima. Yo creo que en este momento, si algo podemos hacer para que justamente prevalezca la verdad, es dejar que la justicia haga su trabajo y que la presunción de inocencia prime en ambos casos. Solamente cierro con esto en honor al tiempo, Paola. Yo, como le digo, yo estoy totalmente de acuerdo con los temas de presunción de inocencia, derecho a la defensa. Es una tesis que yo he manejado desde siempre y que la mantengo y la voy a mantener. Me parece que en este caso el comunicado es absolutamente claro de jugarse a favor del ingeniero Glass. Pero le pregunto, ¿ese comunicado no fue socializado, no fue conocido, solamente fue un comunicado del buro político, pero no de toda la organización política, Paola? Mire, yo voy a ser de abogado del diablo sin haber sido parte de ese espacio. Porque entiendan, esa es la posición política de una organización política que respalda a uno de sus dirigentes políticos. Las formas, el párrafo, el texto, la letra, no les puede gustar, pero ahí hay una posición política del buro político de la organización. De respaldar a una de las partes. De respaldar a una de las partes. Sí, que seguramente pudimos haber hecho un mejor tratamiento del texto, pudimos haberlo discutido mejor. Mire, yo no soy de las personas que sale a decir, se pudo, ya, el documento existe. El buro político de nuestra organización... ¿Y usted respalde ese documento? Yo le estoy diciendo, pero tiene que le repita lo que le estaba diciendo. Sí, sí, te pregunto. ¿Respalde ese documento? Mire, más allá de respaldarlo o no, estoy diciendo, no soy parte de quien tomó la decisión de suscribir ese documento. Insisto que la presunción de inocencia al debido proceso debe llevarse, y creo que tenemos suficientes elementos internos que pudieron haber servido para justamente hacer un tema interno, quizás sin necesidad del documento. Pero, sin embargo, es una decisión tomada, el documento existe, y lo que apelamos, y esto lo dice Paola Cabezas, hay que apelar a la mesura, a entender que en procesos como estos deben existir protocolos justamente para no revictimizar a nadie, porque todas las víctimas importan, porque hay víctimas colaterales, que son los familiares, los hijos de las personas involucradas. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más humano en eso. Yo no voy a tomar una posición política en este momento, más allá de que es evidente que aquí existe también un sesgo político, sin embargo, creo que en este momento, por lo que atraviesa a ambas familias, lo que corresponde es mesura, mesura y que se investigue. La presunción de inocencia es importante en todo proceso, y sobre todo en este, donde involucran vidas y personas. Paola Cabezas, gracias por el tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Un excelente día. Paola Cabezas, asambleísta reelecta, asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, hablando de la política y también la situación interna de su movimiento político. Siete cuarenta y tres, pausa. Al regresar, seguimos hablando del tema eléctrico, de los racionamientos. ¿Se acaban o no se acaban los apagones? Hablaremos con un especialista aquí en A Primera Hora.